El municipio, cuando ya no le da mantenimiento, ya no le da, por supuesto, hay encargados. Por eso, el municipio se llama el sistema de cultura, física y deporte. ¿Y es privado? No, es público, pero con punto. Son las cosas privadas, otras cosas privadas. Ahora, ¿otra cosa ya lo hicieron saber a la radio, al periódico? ¿A la ciudadanía? No, no sé, pues ya... Es que tenemos 10 años viniendo y eso hasta ahorita nos lo han pagado. No, no, no. ¿Entonces nos van a cobrar todos los 3 años que hemos venido? No, pues lo de atrás ya. Bueno, por ejemplo, hay que sacar un permiso solamente. Hay que sacar un permiso, ¿verdad? Hay que sacar un permiso. ¿Por qué? Porque ya se fue a servicios municipales, se llevó sus mangueras, se llevó todo, no dejó nada. Nosotros tenemos que darle mantenimiento. Necesitamos que haya ingresos. ¿Pero y usted por qué le va a dar un tío? A ver, porque yo soy el responsable y el administrador de este campo, de todo lo que es este partido. Sí, porque se ve que no se riega desde hace un rato, ¿eh? Sí, no lo regamos porque se llevaron las mangueras. No, pero esos están puros pedazos. Pues a cubetazos. Entonces, ustedes deberían de ir a la presidencia que lo apoyen. Ustedes son los que tienen que ir a la presidencia. Usted es el... No, yo nomás traigo a la fuerza pública y los desalojo. Pues traigan, aquí está, háblales. Adelante. Adelante, oficial, háblales. Adelante. ¿Cómo traemos? Grábale, grábale. Seca, grábalo, güey. Señor, ¿me puede dar su nombre, por favor? Señor, Jesús Flores Ortega, administrador del campo. Que no nos deje a ustedes, no, ni siquiera. Que no es que vayamos a presidencia. Que traigamos un oficio. Y que nos den el permiso. Sí, para que vuelven aquí. Ah, entonces ya lo sabemos. Es que así es siempre. No, pues tiene el permiso. Las escuelas que vienen aquí. Entonces, pues caigan. ¿Es privado? Es público, pero tiene una cuota. Por eso, entonces, como quieras. ¿Dónde la pagamos? Una cuota que no es nada módica, 700 y tantos. Está ahí. No, pero a lo mejor por practicar o algo, después de ser otro. Pues para los que tienen dinero, sí, vamos. Nos venimos acá. O sea, a lo mejor usted lo tiene. Grábale, lo más. Muy fácil. Pero, este, vamos a ponernos de acuerdo. Andel, así mero, sí. Voy a pedir línea para ver cuánto, si vienen a... Sí, porque a lo mejor usted sí tiene dinero suficiente para pagar 700. Como dijo, pues es... No, no, no. Todo de campo, el costo, 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 el costo. Hay que ponernos de acuerdo. Si han visto que ahí, de hecho, yo no puse ese costo, eso lo puso la presidencia. Entonces, hay que ponernos de acuerdo ahorita aquí. Yo no lo puse. Entonces, hay que ir a la presidencia, sacar un permiso y ya. Sí, pero el permiso lo tenemos. El permiso lo tenemos. El permiso cuesta. No, no, no. Y cuesta 700. Eso le digo, nosotros lo tenemos. Mira, nos está dando luz verde ahorita. Dice que no hay nuestra presidencia. Perfecto. No, 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 no.